Hola, muy buenas noches, los saludo desde Cinema Paraíso en Osaquén, el lugar en donde hoy se realizó la primera proyección de la cinta francesa La Vida de Adele, que cuenta la historia de una joven en el proceso de descubrir su homosexualidad. Este y el lanzamiento del nuevo libro del periodista colombiano Gustavo Álvarez Gardeazabal, mejor conocido como Gardeazabal, prometen generar polémica. Adele es una joven estudiante que comienza a experimentar atracción hacia otra mujer, Emma, en una historia llena de deseo y sexo. Ganadora de la palma de oro para el director y las actrices en el Festival de Cine de Cannes, La Vida de Adele atrae al público cinéfilo de la comunidad LGBTI en Colombia y abre la puerta para la creación de historias de amor con otra mirada. A mí me encantó, me parece que es un fiel reflejo de la vida de las lesbianas, me parece que todas las escenas de amor, de conflicto, de descubrirse a sí misma en la adolescencia, de la relación con los padres, de la relación con los compañeros de trabajo, me parece que es demasiado fiel a la vida de una lesbiana. De otro lado, Gustavo Álvarez Gardeazabal lanzará en el G-Festival el próximo 1º de febrero, su libro La Misa ha terminado, una historia provocadora sobre curas gays. El homosexualismo en la iglesia católica, de la disputa entre quienes creen que eso es un estorbo a partir de un cardenal y quienes consideran que esa es la única manera de poder ascender dentro de la iglesia. Del amor al escándalo, historias que de seguro darán de qué hablar.